Jorge Áñez Claros dio a conocer sobre las necesidades en las comunidades inundadas. Indicó que existen varias poblaciones afectadas alrededor de su municipio. En las comunidades de Casimiro, aquí ellos han trabajado con UGR. Hay 108 comunidades en la lista que tenemos en el reporte con una cantidad de aproximadamente 3.000 familias indígenas. Porque todo es la población de la UGR. No se ha salvado ni una comunidad. Ahora, los campesinos tenemos 15 comunidades, como unas 500 familias. Que hacen como 3 días y ya están inundadas las comunidades. En la mañana ya han bajado el manique arriba, el cocito y el alta, como unos 2 metros. En Arenales, aquí cerca, en el cumo, apenas un metro. Y aquí en Sábado todavía no han bajado nada. Digan, se mantiene el nivel. Manique abajo, están todos inundados. Ya hace varios días.